Este sábado 8 de octubre el grupo Juventud al rescate estará llevando a cabo la actividad Intégrate, Serviz, Voz, Sirvamos Juntos, desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Para este día se brindará un concierto gratuito a partir de las 6 de la tarde con la Big Bang de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Las actividades se llevan a cabo en conjunto con el grupo Mujeres de la Comunidad y la Casa de la Juventud, quienes trabajan con ellos a lo largo del año. Es algo muy cultural, es una actividad, vamos a tener 20 citas también, pero es algo muy cultural, vamos a reunir lo que son jóvenes de diferentes comunidades, la intención es trabajar en equipo, el eslogan nuestro se llama Sirvamos Juntos, entonces la idea es trabajar, unir comunidades. El enfoque del grupo es el desarrollo del arte y la cultura de los pueblos rurales, formando líderes, niños jóvenes y mujeres. El enfoque del bloque de la mañana va a ser trabajo con la comunidad, diferentes comunidades con chicos, en lo que son transformas, trabajando reciclaje, trabajando manualidades, esto hasta mediodía, después de mediodía vamos a tener juegos, juegos recreativos, y vamos a tener un partido de solteras, contracasadas, San Luis e Ibo, las dos comunidades juntas. Los jóvenes invitan a toda la población a llegar y disfrutar de todo lo que se tiene programado. Invito a todos, en este caso jóvenes, adultos, todos los que quieran asistir a la actividad que vamos a hacer, es para nosotros como decir, un gran orgullo, ser como jóvenes en este caso, estudiantes de la comunidad, formar parte de un grupo, porque así nos formamos todos, entonces nosotros queremos que los demás también tengan como parte de eso, como que ellos también se integren a formar parte de grupos juveniles, a servir a la comunidad. San Luis se ubica a 25 kilómetros de la ciudad de San Isidro del General. La gran mayoría de personas, bueno, el nombre original se llama San Luis de Bocana Pérez Celedón, pero muy conocido como San Luis Moretti, y bueno, el acceso es, digamos que son 21 kilómetros de aquí centro hasta la comunidad, es un camino alterno que hay desde aquí del centro a Uita, entonces entras aquí por Brasilia, cruzas pavones, la ceniza, en la ceniza doblas a mano derecha cuando llegas a la plaza, y ahí estás rotulado todo el camino hasta la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!